Tienes que entender que cuando yo, mi manera de ser no es como los salseros, no es algo, no es algo normal a los salseros, ¿me entiendes? Porque cuando yo empecé, yo tenía pelo colorado, el vestuario tan distinto como Elton John, como es muy natural ahora mismo, pero durante mi tiempo, eso fue duro, porque cuando tú salgas del carro, ¿qué carajo tiene este tipo puesto? Y la gente se mira así, porque no entiende, porque es algo nuevo, es algo mezclado por las influencias pop, mezclado por el color de pelo de Dennis Rodman, de Serge, había muchas cosas tan distintas, cuando yo subo a la tarima en Puerto Rico, más por el campo, cantando y aguantando notas, y termina la canción, y la gente estaba ahí como, ¿qué es esto? No, no, como ¿qué pasó aquí que no entendió? Pero era algo tan diferente entre los salseros y en esa época, y lo que Mark estaba haciendo, era, Huey era, wow, what the hell is that? What did we just see? Y no estoy diciendo que yo estaba haciendo algo bien enorme, no es eso, pero yo entiendo que era algo diferente. Para el momento, claro. Para ese momento. ¡Gracias!